Uy Ok Espera, espera Vale Hola, 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 hola Aaaaaah Chicos Tengo miedo Hola Momento, eh, estoy colocando El enlace en Instagram Vale Vale Hola, se, se me escudo Eh ¿Qué está pasando? Vale, salta por aquí Salta Ah, me voy Espera, un momento Un momento Yo lo quiero en castellano, esto Ostras Mi ordenador no es tan bueno, eh Un momento, eh Un momento Spanish Gráficos Display Vale, voy a subir el gamma Para que se vea un poco más claro Ya está, yo creo, eh Aplicar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Pero No te caigas, desgraciado Pero ¿Por qué me he caído? Pero ¿Por qué me he caído? ¿Qué tengo que hacer? Hola, hola, hola Hola, hola ¿Se me escucha? ¿Se me escucha en el Se me escucha en el directo? No Vale Busca objetos En los que ¿Vale? Parkour, ¿no? Vale, parkour Tengo que esperar Vale, pero no sin antes Investigar por aquí ¿Qué hay? Vale ¿Por aquí no hay nada? ¿Por aquí no hay nada? Bueno, chicos Estamos en el En el pubi Playtime 3, ¿vale? Acaba de salir Hace nada Vale Voy a saltar aquí Ahora Voy a saltar aquí Aquí Y aquí ¡No! Me cago en tu prima Vale, 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 vale Vale Saltamos por aquí Y ahora Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Y ahora Esto me lleva Animación Chicos ¿Se ve bien el streaming? ¿Me lo podéis confirmar? ¿He vuelto al mismo sitio? Ah Creo Creo que lo he hecho mal ¿No? Creo que lo he hecho mal Porque he vuelto al mismo sitio Chicos Vale Vale ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale ¿De aquí salto por aquí? Vale Ahí tengo que ir ¿No? Ok Voy a hacer una cosa Voy a bajar un poco El volumen del juego Para vosotros Creo que ahí Aparece el coso ese De dormir Te refieres a catnap ¿No? Vale Y ahora que esto sube Tengo que saltar por aquí Vale Controla Control para agacharte Vale ¿Quién es este? Presiona E Para interactuar ¿Pero para Interactuar ¿Con qué? Vale ¿Quiero investigar? ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? Aquí no se puede interactuar Con Vale 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 Dios Estoy cagao Estoy Presiona E Para interactuar Pero será arriba Pero será arriba ¿Contractuar con qué? Con la puerta Ah Vale Guardando ¿Vale? Salto por aquí Salto por aquí Y ahora tengo que hacer Otro parkour ¿No? Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Es el bicho Es el bicho Es el bicho ¿No? ¿Vale? ¿Ok? No, 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 no Dame esto ¡No! No No me lo puedo creer Me he muerto Vale, 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 vale Vale Parkour 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 Uno Dos Tres Y cuatro Quieto Quieto, eh Quieto, 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 quieto Quieto Uno Dos Tres Cuatro Salto Scatnap Te quiero Te pío la cola, eh Vale Esto se queda ahí La cuestión es que Salto Y ahora lo tengo que soltar ¿Y ahora? ¿Tengo que caerme por aquí? ¿O tengo que saltar ahí? Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale Hay que encontrar dos baterías, ¿no? Vale Eh, cinta, cinta, cinta ¡Silencio! Bien, señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó Vale Con detalle Bueno, como cada noche Los niños se fueron a dormir Era pacífico, silencioso Katna puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito ¡Ah! Las pesadillas pasan, no sé Pero esto O sea, pupilas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Y le juro Tocando su mano Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ella vio algo Algo horrible Ella No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Incoloro Dios Incoloro Se ve su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Vale ¿Qué es? Creo que de verdad Necesito escuchar su voz Eso No es recomendable Señora Harper Hay Muchas Complicaciones Que resolver En este momento Vale Pero los signos vitales Son normales Y seguiremos Monitoreándola Estará bien Bueno, perdón Si no me conformo Con eso ¿Qué le pasa? Solo tráeme A mi pequeña niña ¿Qué? Solo tráeme A mi pequeña niña Vale Yo tengo que agarrar Por ejemplo Esto Y meterlo aquí Creo que va a tirar En el hechizo Para suministrar energía Pum Pum Y ahora suministro La energía ¿No? Vale Soy Booba Booba Fan Oye Te recuerdo Cállate Teléfono ¿Cómo? ¿Cómo pillo el teléfono? ¿Cómo pillo el teléfono? ¿Cómo pillo el teléfono? Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Pero tendré que hacer algo con esto Vale Hey ¿Me escuchas? No 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 quiero que mueras Yo tampoco Así que te ayudaré Gracias Mira esto ¿Qué? Fíjate en el tubo en la pared ¿Qué tubo? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Sí Sí, pero ¿Cómo lo agarro? Ah, vale Ah Vale Ahí está ¿Pero quién es esa niña? Vale Wow ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Catnap Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión ¿Qué dices? Juntos podemos salvar a mucha gente Incluyéndote La guardería está adelante Es el hogar de Catnap Una de las criaturas sonrientes Antes había Ocho de ellos Creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando ¿Cómo que rápido? Ah, y por cierto Me llamo Oli Hola Un placer conocerte Igualmente Pero ¿A dónde tengo que? Vale Sujeta la manija Y gira el rayo con Q y E Vale Vale, pero Ok Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿Cómo lo muevo? ¡Ah! Vale A ver ahora Vale, no, no, no Tengo que hacerlo Ahí Vale Y ahora Agarro esto Vale He abierto Una puerta Que da A donde ya estaba antes ¿What? ¿Y ahora? Ah, que está en verde Ahora esto Elliot Express Dale vuelta Vale, vale, vale Si me echéis una mano Vale Agarro ¿Qué he hecho? No No, no vi a nadie, ¿no? ¿Aquí no hay nada? Vale Pantalla de carga 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 Vale Hola Hola Hola, Elliot ¿Sí? Vale Vale Es el founder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es amor Una sonrisa es comprensiva Y no hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de la sonrisa de los niños ¿Qué? Una chispa que enciende sus sueños y esperanzas Porque solo con sueños y esperanzas Podemos crear un mundo mejor Hola a todos, hola a todos Nuestros niños no tengan por qué temer Uno donde estén protegidos Porque claro Esta compañía y sus juguetes No significan nada sin ellos Vale Sonreír merecen amar Sonreír merecen amar Y también merecen Un Ojar Por eso Es que con un enorme placer Como fundador de Playtime Co Les presento La guardería Nuestro propio orfanato interior Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Una casa del juego Un hogar Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie Qué guapo Un centímetro Y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores Y consejeros Madres y codres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso en ustedes La guardería traerá felicidad Inspiración Y sonrisas A todos quienes entren Vale Vale Es muy pesado Con las sonrisas Y ahora Me tiene que hablar Eli ¿No? Qué susto Dios ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Soy yo de nuevo Oli Ah Oli Oli Lindo lugar ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Vean las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo Estoy 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 aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Y la llave? Tengo que activar esto ¿Cómo? ¿Dónde la he tirado? La tengo Ok Tienes la llave Sí La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? ¿Dónde la meto? Claro, claro Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Esa puerta, ¿no? ¿Vale? Oye, qué guapo esto, ¿eh? ¿Vale? Ajá ¿Sigo avanzando? Ve al circo Ya me vi el juego completo Derecha ¿Cómo que derecha? Ah, vale O sea Exhort Torque Me puede ayudar Por si me pierdo En algún punto, ¿no? ¿Alguno más sabe un poco más del juego? ¿Qué es esto? Esta no es... Eh, Cadby Yo este lore No lo entiendo mucho, ¿eh? Vale Watch to watch Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema Vale 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 Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Dos baterías, ¿no? Se llama el humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines O sea, hay que hacer que este humo vaya aquí ¿No? Y tengo que activar los cables Madre mía, chaval Y tengo que activar los cables Y tengo que encontrar primero Una batería Aquí hay unas escalas que no puedo subir Mira Una batería Espérate Quiero hacer una cosa Bueno No voy a hacer caso Luego Exploro todo, ¿vale? Pero primero quiero ir O sea Vale Voy a pillar la batería Y la voy a meter en el verde En teoría se tiene que abrir esta compuerta Y lo primero que deberemos de Que susto me da todo Vale Ok Tenemos What? ¿Esta mano? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es esto? Es nueva Es una mano nueva A ver Un momento Que tengo aquí esto Hola Gradpad funcional 2.0 Longitud del cable extendida Bueno, o sea En teoría Llega más, ¿no? Cambiar de manos es fácil Bueno, sí, esto Ya lo he hecho El polotipo tiene Propulsores de aire ¿Vale? Para evitar grandes caídas ¿Ok? Bueno, si me caigo en Bueno, sí En lava o O en humo rojo O en pinchos Me muero Vaya, eso Eso estaba claro Gracias Esto ¿Tengo que agarrarlo? No Vale Vale E intuyo que esto ¿Para qué es? ¡Ah! ¿Puedo saltar? ¿Esta Esta mecánica Es nueva? Eso es una trampa ¿El qué es una trampa? Pero ¿Esta mecánica ¿Es nueva? ¿La de saltar? Vale Y Debo de avanzar Intuyo, ¿no? Y puedo saltar En cualquier punto Ah, no Solamente donde me indican Ostras Es muy malo eso, ¿eh? Vale Supongo que tengo que bajar No, aquí no puedo hacer nada ¿No? Vale 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 Intuyo que por aquí Puedo hacer así Y aquí hacer así ¿No? Y ahora puedo hacer así ¡Me muero! Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Subir por Subir por aquí Vale Esto Lo puedo agarrar Y Ah Vale Y ¿Ahora cómo lo hago? Vale Claro, pero ahora Claro ¿Y ahora cómo me engancho? O sea, que tengo que saltar ahí ¿Tengo que saltar ahí? Te Matará el Final Fantasy Freddy's No O sea Ahora Ya, ya, pero Ahí no Ahí no llego Llego como mucho ahí Ahí no llego Aquí no llego Brinca y trépate Brinca y trépate Ahí arriba ¿Dónde tengo que ir? Es una trampa Tienes que traer esa cosa Que trajiste Lo tienes que bajar Y tienes que subirte Después de eso Tienes que ir Al otro coso Ya, pero ¿Dónde está El otro coso? Por las tuberías O sea Voy por las tuberías O sea Por aquí Ahí llego A saltar Amigo Vale, 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 vale Y ahora hago así Amigo mío Vale, 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 vale Y ahora tengo que traer Esto aquí Y aquí tendré que saltar ¡Ah! ¡Ah! Me muero Es aquí, ¿no? En plan Tengo que entrar ahí ¿No? Bueno Creo que sí Vale Esto es como antes ¿Verdad? Ok Vale Vale, un segundo Voy a mirar Cómo va esto Vale Si tiene dos ticks Es porque necesita Dos rayos de energía ¿Verdad? ¿Y cómo voy ahí? Vale Ese va bien, claro Pero este no Claro Este es el que me falta A mí ¿No? Vale Y ahora Hago así Y hago No, no, no Espera, 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 espera Y hago ¡Pam! ¡Pam! Vale Y he abierto algo He abierto eso Vale Y ahora Esto tiene que dar Ahora Esto Tiene que dar ahí No Ahí Vale Y eso Vale Y ahora Esto tiene que dar Agarro esto así Ahí Y ahora Salto Salto Uy Perdón Salto por aquí Engancho esto Y hago ¡Pam! 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 ¡Pum! ¡Dios! ¿Soy bueno o no? Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale Y ahora Ah, se ha abierto esta puerta Guardado O sea Algo he hecho bien ¡Ah! Mira, 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 mira Dios Vale Estos dos cables Están ya Me quedan Estos dos Que uno va Hacia atrás Y el otro va aquí Vale Tengo que averiguar ¿Qué he hecho? Ah, que lo he hecho bien ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? 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 Oh no Alguien cortó la energía Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte ¿Debajo de la estatua ¿Qué es esto? ¿Debajo de la estatua ¿Qué es? ¿Debajo de la estatua ¿Qué es? Debajo de la estatua Debajo de la estatua Debajo de la estatua Debajo de la estatua El centro O sea, ¿dónde estaba antes? Al principio Viene catnap Mira que ratillas Mira Dano, cucaracha ¿Qué? Estoy temblando de miedo Vale Tengo que volver a ir abajo del todo, ¿no? O sea, aquí abajo Va muy lagueado Yo lo veo bien, ¿eh? ¿Y la llave? ¿Qué susto me ha dado? ¿Se ve bien o no? Chicos, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Me podéis confirmar que se vea bien? Sin que dé lag Vale, se ve bien Vale, se ve bien Vale Y tengo que volver, ¿no? ¿Tengo que volver? ¿Esto está roto? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No lo he escuchado A lo que ha dicho antes de no sé qué ¿A dónde tengo que ir? Vale, a ver Estatua Escuela Homesuite Toystore Oficio Y Playhouse Creo que tienes que buscar llave Ya la tengo La llave la tengo ya ¿No puedo pillar la linterna? Igual tengo que ir aquí, ¿no? Porque es lo que está encendido, ¿no? Es la única que está encendida Esta casa Ostras, mira Voxiboo Vale, abro Buah Mítico No, no A mí esto me da mucho miedo A mí esto me da mucho miedo A mí esto me da mucho miedo Vale Tranquilos Vale, supongo que ahí no tengo que ir O sea, si entro me duermo, ¿no? O tengo que entrar Necesitaría una máscara o algo, ¿no? O no Entro Vale No 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 Ah Apaga la radio Tragicas noticias Quédate ¿Habéis visto la sombra? Poned uno en el chat Si habéis visto la sombra La identidad del niño aún es desconocida La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima Vale Desconocen este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte ¡Corre! ¿Y yo por qué voy donde están las...? En los acontecimientos recientes se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto Esto es lo que dijeron Cito Es repugnante Elliot Ludwig fue un gran hombre Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta ¿Vale? ¿No es persona violenta? Voy Voy, 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 voy ¿Tienes que huir? A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig ¿Dónde voy? ¿Vale? No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No, no quiero mirar Estaba ahí No quiero ni ¡Y si! ¡Y si! ¿Qué? ¿Qué? No quiero mirar. ¿Qué pone? Guilt haunts you. ¿Tengo que volver para atrás? ¿Vale? Corre. ¡No puedo correr! Despierta. Despierta. Está ahí. Despierta. ¿A dónde voy? Madre mía. No puedo correr más. Se me ha abierto solo la puerta. Disco. 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 familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Siéntete libre de pasear por los pasillos, ven con nosotros para almorzar, u observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían, o sé uno de los consejeros de la guardería cuya diligencia y cuidado por nuestros niños ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz, por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. ¿Y? Si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. ¿Qué dices tú? Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico. Plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir... Aquí no pudo ni mover la cámara. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste, un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¡Oh! ¡Oh! Ya tengo las manos ¿Vale? ¿Vale? ¿Y a dónde tengo que ir? A la parte inferior seguramente Acabo de escuchar algo Ok Vale Intuyo que esto no puede hacer nada ¿Tengo que caerme abajo? Vale, me he caído Ahora, aquí se debe de hacer algo Porque si tienes la opción de poder caerte Ok Ok Casi me muero por el humo rojo Vale, pero ¿Ahora qué tengo que hacer? O sea, he roto la tubería ¿Y ahora? Ah Vale, 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 vale Vale, vale Y con esto ¿Y con esto a dónde puedo ir? Está averiado, ¿no? Y yo por ahí no puedo subir ¿O sí puedo subir? No puedo subir por aquí, ¿no? Ahora tienes que seguir, amigo Pongan tres en el chat Lo que vivan en Colombia No, pero eso no me sirve Pero ahora ¡Ah! Vale, ahora puedo entrar ahí Vale Vale, por aquí no puedo hacer nada Ok, yo he subido por aquí para algo Para poder abrir esta puerta Que me lleva exactamente aquí Y aquí no tengo nada ¿Verdad? O sí tengo De momento veo a este chico Aquí no hay nada Aquí pone una mano Para que la pueda tirar ¡Amigo! Vale, 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 vale Vale Esta otra puerta Esta cadna para ahí Vale Esta cadna para ahí Pero Yo tengo que seguir Encontrando cosas Vale, 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 vale Creo que aquí va a pasar algo Vale Vale Una señal la tengo Me falta otra Me falta una batería ¡Hola! Vengo por una batería ¡Hola! ¡Hola! Vengo a po... ¡Hola! 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 Vale Vengo por aquí ¡Hola! Busco una batería Madre de Dios No hay nada, bro ¿Y si lo doy aquí? ¿Y si lo doy aquí? No Pobre Kisi Extraña a Juygui Amigo Puedo subir así ¿Vale? ¿Una batería? Dejad de abrir Las puñeteras puertas ¿Eh? ¿Hola? ¿Vale? Que me he caído Que me he caído en un sitio Donde no me tenía que caer ¿Eh? Vale Aquí es donde estaba Kisi ¿Y ahora? ¿Ahora? 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 Algo de la casa Vale He abierto esto ¿Vale? Hola Soy Piqui Pili A comer Hola Piqui Piri Kiki Vale Y ahora con esta mano Tengo que darle A Espera Cinta 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 Quiero escuchar La cinta Hola Piqui Piri Gui Gui Buah chicos Que juegazo Francesco Virgolini Hola Francesco ¿Dónde está la cinta? Tiene que ser verde ¿Verdad? ¿Dónde está la cinta? No la veo ¿Estoy ciego? Si quiero escucharla Buah La cinta está en el muelle En el mueble está la cinta En el mueble En el mueble ¿En qué mueble chicos? Está en el mueble Ah Joder Vale, vale, vale Perdón Samuel Lee Vale Ahora Antes de que se vaya Démosle una última despedida A Sam ¿Listos? Conmigo Uno Dos Tres ¡Aroja! Vale Es lore Es simplemente lore ¿Verdad? Vale Pero aquí hay garras ¿Voxy Boo? Eso Eso tiene algo que decir Por favor Que no empiece la música Por favor Que no empiece la música No sé dónde tengo que ir O sea He visto eso Vale El sol está ahí ¿Esto qué es? ¿De Dog Day? Claro A esto sí que le puedo dar ahora ¿No? No Vale Antes había arriba Algo verde para activar Y creo que era eso ¿Cómo subo? ¿Cómo subía por aquí yo chicos? Vale Era por aquí Ahora por aquí Tío Por favor ¿Puede parar esta música De miedo? Vale ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Tengo que darle con eso Algo ¿A qué? Aquí no aprendieron matemáticas ¿Por qué Exor? ¿Por qué Exor? No entiendo La electricidad es para el techo La electricidad es para el techo Ah Si está aquí Soy bobo Perdón Y aquí otra vez ¿No? ¿What? Aquí no me da electricidad ¿What? Se me acaba de cerrar esta puerta Esta no la puedo abrir ¿Y aquí? ¿Qué es un parkour esto? No creo que es un parkour Necesito un poquito de ayuda ¿Eh? No sé cómo ir El que tenga miedo Es muy bien que no nazca Sí Pero ¿Por qué se me cierra esta puerta? ¿Pero por qué se me cierra? A ver Si se cierra es por algo O sea No se cierra No se cierra a lo tonto ¿Verdad? Una puerta no se cierra a lo tonto Y aquí no puedo pasar ¿Qué tengo? ¿Y esta puerta? Hay ahí Vea el agujero Y voltea para atrás Amigo No hay ningún agujero O sea Era aquí Era esta puerta Donde he entrado Y se me ha cerrado la puerta ¿No ves que ahí estaba Que está el este abierto? Que es donde he puesto El coso No sé dónde es Sigue el cable verde El cable verde Sigue el cable verde Que falso Pero hay otro Otro cable verde O otro que Como mucho solamente puedo entrar por aquí Pero tampoco me deja ¿Veis? Y puedo hacer un poco de parkour Pero el parkour No me vale para nada Sigue el cable verde Que sí, que sí Pero Pero ¿Qué cable verde? Este de aquí arriba ¿Qué cable verde? No entiendo No puedo pasar por aquí la mano Por ninguna ventana Por esta Por esta sí Pero No me da luz Igual es con esta Por aquí Puedo pasar la mano Pero ¿Hacia dónde? Tipo Si agarro así Y doy así Tampoco O sea Este es el que me da luz verde No 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 sé Tío Usa la mano para saltar Ya Pero para saltar Tiene que aparecer Un icono en el suelo Y no hay ni un icono en el suelo Vea el bus El ¿Qué? El lugar de la máscara ¿Cómo? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Me he quedado atascado aquí A ver Tiene que haber algo que se pueda hacer En toda esta sala Esto parpadea Pero es que a este Hay que darle electricidad Y solamente puedo meter la mano Por aquí Pero ese no da electricidad El que da electricidad Es este Y ese Y me han cerrado aquí la puerta Me han cerrado la puerta Y luego tengo esta mano Que me puede impulsar en el suelo Si hago algo Lo sé ya ni que la Máscara es para eso Pero no lo sé Ay Dios mío ¿Qué hago chicos? ¿Qué hay que brilla? ¿Qué hago? Ay que coraje No puedo hacer nada Tengo que Tocar algo ¿no? ¿Intuyo? A ver ¿Vale? O sea El cubo lo puedo mover Pero a dónde Tengo que moverlo Porque Esto por ejemplo Ya pero ¿A dónde tengo que mover esto? Vale Vale Yo esto lo muevo Pero ¿a dónde? O sea ¿A dónde lo muevo? Hay un montón de cosas En el suelo ¿A dónde lo tengo que mover? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale 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 Creo que sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Colocar esto aquí Para luego Vale Vale Sí Y ahora con esto Hago así Vale Y ahora voy ¿Qué? 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 Vale Esto tiene que servir Para algo Tiene que servir Para algo Esto Vale Bien Bien Y ahora puedo subir así Hola A través del muñeco Hay una batería Sí ya Pero Igual tengo que bloquear El muñeco Para que no gire Es que gira todo el rato Es que gira todo el rato Tío Igual tengo que bloquearlo Ah Pero ¿Cómo lo bloqueo? Es imposible Es imposible No lo puedo bloquear No lo puedo bloquear Tiene que haber otra forma Algo tengo que pillar Yo de aquí Me llaman flex Mami Ya te olvides Honey Tú me dejaste Y ahora estoy fleseando Por Miami Es que Tiene que haber Alguna solución Aquí Vale Me he caído ¿Y ahora qué tengo que hacer? Literalmente Me he caído ¿Y ahora qué tengo que hacer? Un saludo Gabriel Crack Vale Lo que tengo que hacer Es encontrar cosas ¿No? Por cada sala Hay que pegar una revisada ¿No? Vale Otros dos puzzles ¿Verdad? Vale Otros dos puzzles ¿No? Aquí tenemos Para romper esta puerta Pero No tenemos Estas dos baterías Y esto Y esto Vete tú a saber Hacia dónde va Nah Se me acaba Y por aquí Y por aquí Intío Que tampoco Puedo subir Vale Me cago en todo Hay que hacer esto Muy rápido Vale 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 Si Que ha puesto Vale ¿Uno? No da tiempo físico No da tiempo físico A no ser Vale No He fallado Tío Y si esto Lo abro Para afuera No se puede Vale 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 Corre Es imposible Tío No hay tiempo físico Para hacer esto No hay tiempo Tío No da tiempo Aquí hay otro A ver Bueno ¿What? ¿Vale? Vale Vale Bueno Hay que subir Por aquí Intuye Y ahora Y ahora se lo robas ¿Vale? Vale Claro Pero esta batería Tiene que ir Abajo Y ahora Y ahora ya no te giras Cabeza hueca ¿Dónde estaba? Y ahora me acuerdo Donde estaba el pasillo Tío Aquí yo no he estado O si he estado Yo me he caído ahí ¿Cómo te fue la firma de libros? Pues amigos La firma de libros Dentro de poco Se viene blog Fue Una de las mejores Experiencias Que he vivido Vale Y ahora intuyo Que esto dura más Vale Creo que dura más Si antes hemos estado A punto Creo que esto dura Un poco más Ostras Pues no dura más No No dura más No Esto dura muy poco No, no Dura muy poco Esto Aunque Si lo pillo de aquí Vale No me lo puedo creer Un abrazo al día Aleja a los monstruos Madre mía Que susto me ha dado Que susto me ha dado Que susto me ha dado Que susto me acaba de dar Si os ha dado susto A vosotros Imaginaros a mí Que lo estoy jugando De verdad No puedo más Con este juego Este juego Va a acabar Conmigo La otra batería No puedo más Que susto me ha dado Vale ¿Y qué pasa? Con esto O sea Esto que activa Esto que activa Toda la corriente eléctrica Supongo que tengo que seguir La corriente eléctrica ¿No? Esto activa Toda la corriente eléctrica Y vienes hasta aquí arriba ¿No? Carne asada Deliciosa Buah Chicos No sé si dejar por aquí el juego Y continuar mañana ¿Qué os parece si dejo por aquí el juego Y continuamos mañana? ¿O queréis que avance un poquillo más? Porque el juego creo que es bastante más largo ¿Eh? ¿Queréis que avance más? Lo dejo para mañana ¿Qué hacemos? Como queráis Uno Si continuamos Veinte minutos más Dos Si lo dejamos para mañana De todos modos Aunque la gente que ponga uno Mañana vamos a terminar el juego ¿Eh? O sea Hoy no me lo voy a terminar Ni de broma Porque es muy largo esto ¿Eh? O sea Hoy no me lo puedo terminar Aquí no he estado O si he estado aquí Sí Sí He estado Vale Uno Vale O sea Eh Juego Un rato más Y lo dejo ¿No? ¿No? No sé Que se acaba de abrir Pero Esto estaba ya abierto Para siempre ¿No? No ¿No? ¿No? ¿O? ¿No? 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 Vale, se ha abierto esta puerta Igual tengo que No se que debo de hacer ahora, eh chicos Sinceramente No se que debo de hacer ahora Vale Por aquí he entrado Por aquí he ido Si, por aquí llego por la estarrendija Pero ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Tengo que volver a caer Y seguir por aquí Por aquí he ido, chicos Si Friends forever Que me he dado un susto con este bicho Si, si Por aquí he ido No, por aquí no he ido Oh, si, si, si Por aquí se he ido Igual tengo que volver por aquí Vale 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 Y por aquí he entrado Bueno chicos Vamos a hacer una cosa 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 Como estoy un poco Literalmente Quieto Que no se que es lo que tengo que hacer Mañana vamos a volver a hacer directo Vale Va a ser más o menos Sobre la misma hora Las 7 de la tarde Aproximadamente Eh, bueno Para la gente que no lo sepa Como podéis ver Tengo mi nuevo setup Ahí está Tengo mi nuevo setup Por aquí de hecho Tengo regalos vuestros Y etc Y mirad Que locura Mirad que dos locuras Eh Mirad esto Mirad esto ¿Alguien sabe decirme De que es esta figura? Spoiler Mi serie favorita ¿Alguien sabe decirme De que es esta figura? ¿Alguien sabe decírmelo? Por favor En los comentarios Ahora os voy a leer Os voy a leer ahora A ver, a ver, a ver, a ver Os leo De Dano No, 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 no Dano es calvo Literalmente es muy calvo ¿Nadie lo sabe? Me da gusto No sé Chipi, chapa, chipi, chapa Dupi, 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 dupa Señor de los anillos No ¿Cómo entrenar a tu dragón? No ¿Nadie sabe la serie Juego de tronos? ¿En serio? Bueno Vale, chicos Eh Voy a Voy a salir del juego Y mañana continuamos ¿Vale? Vale Creo que acabo de hacer algo Creo que acabo de hacer algo Que no debía de haber hecho Darme un momento Creo que acabo de hacer algo Que no debía de haber hecho Darme un segundo Estoy volviendo a entrar No me lo puedo creer Mirad donde estoy de nuevo No he pillado ni la cinta Bueno Pero ahora sé O sea Ahora sé Cómo tengo que hacer todo Bueno Eh Voy a hacer esto Fuera de cámaras Para mañana Volver a empezar Eh Desde el mismo punto Donde lo hemos dejado Así que Nada Nos vemos Mañana En el streaming ¿Vale? Chicos Os quiero mucho Chao 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 A ver ¿Cómo va esto? Oh Hola Chao 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 Chao